Con el corazón se escriben las palabras más hermosas Con las acciones se conquista Con una mirada se dice más que un te amo Y una vida entera para disfrutar de ti enamorado Tomado de tu mano, gracias Dios por tu hermoso regalo Es el que me has permitido, la mujer más hermosa que he conocido Desde que yo nací, a los tres años la formaste Y es verdad Dios, en mí tú pensaste Gracias por permitirme esperar Ese tiempo perfecto para poderla encontrar Mis errores y fallas tuve que enmendar Para que Dios, mi preciosa joya, me fuera a entregar Tú mereces amor, respeto y comprensión Sea Dios quien me dé la dirección Y cautive en nosotros el verdadero amor Que en la prueba o tripulación nos amemos con pasión Va más allá de besos y abrazos Es cuando en dificultades y errores nos amamos Pasión no es sólo cuando todo va bien Sino aún en la tempestad serte fiel Vengo a cantarte y no sólo para enamorarte Sino también para valorarte Quiero que al escucharme mi amor El corazón pueda acelerarte Tú provocas muchas cosas en mí Eso me pasa desde el primer día en que te vi Es como si Dios me dictara al corazón Mira hijo mío, ella es tu bendición Quiero decirte más que un te amo Créeme no sé cómo expresarlo El nombre de Dios se ha glorificado Cuando entre risas y tristes nos amamos Siempre a Dios buscamos Ejemplo de amor seremos A esta generación le diremos Que el amor es eterno Y lo demostraremos ante todas circunstancias La libre la sabiduría para vivir Día a día en ella encontraremos la manera de vivir Y verás lo grande que significa Dios seguir Tal vez yo no te ofrezca un camino de rosas Pero con Dios esta vida será maravillosa Y me esforzaré por entenderte mujer Para con detalles este amor mantener Detalle es el que me das tú al despertarme Y mirarte saber que Dios te hizo una obra de arte Tan preciosa e imperfecta Te acepto como eres porque al verte mi mundo da vuelta Siempre imaginé un futuro a tu lado Hoy te amo más de lo que he imaginado Hermoso ser creado eres frágil Y tengo que aprender a sobrellevarlo Que grato es haber esperado el tiempo indicado para encontrarte Donde lo había deseado Hoy entiendo el propósito de Dios que desde antes nuestras vidas unió Para servirle ayuda mía Tú serás y verás con su presencia Vamos a ganar Gracias por haberme elegido y de mis sueños Ser mi total abrigo Amándote de verdad y en verdad para que Él sea glorificado Con el ejemplo de amarnos Dios en mí para amarte a ti Amarnos Amamos Am Stars